Padre Gracias por la inspiración Si estás en tu soledad Nunca te sientes solo Dios está contigo Nunca te dejará ¡Alámane! ¡Es tu Ministerio de Alabanza! ¡Ándamón! ¡Óscar Duran! ¡Juler Portella! Para ti Señor Cuando estuve a punto de caer Tú nunca me dejaste solo Tú siempre estabas ahí Señor ¡Gracias Papito Dios! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.